Sabroso, sabroso Echa la sabon, se llama, se titula La cumbia, la cumbia para Lupita Queda, 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 queda Echa la sabon La cumbia, cumbia para mis niñas manjateras Rianita y Jessy, la mentira de los hermosas Esa laísima, cansada de 77, es el bacho Los cocompelones, y divinas manjateras Que manjateras famosas Esta marcha para los ingobernables La hermosa Gaby, ella presente María Vizaniquita y el Gabino, sabroso, Lupita, la cumbia para Lupita, y también para mi chiquita, sabroso, baile esta cumbia, para el que olvidó el sombrero en casa, que del remojo era, ya llegó de esta TV, y los saluda mi vieja, y llegaron desde Samacites, Melucan, Papá, los chicos revelación, esa noche en Trujillo, el ladre, perra, Sabor, pero que chulo, que chulo tambor, Esto no es de la familia poderosa, de Chachapa, ese pillo patigús, el gallo y el pequeño budín, regalas un changazo, changazo, Esa noche porque no vinieron, pero si lo reportaron, agua de pin, agua de sandía, los chicos que hice, la cura chiconería, Copete chela, chelita, chino, guarida, cogel, veneno, gato, coquetas, patas, el chiquisurgo, esa noche que ha hecho yo el famoso muñeco y el chivo, el coco famose, Claudio, bocoye, gocoye, chiquita, 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 bocoye, guayes a llanar, para el amor de mis sueños, de mi vieja, Esta noche hermosa, Ari Ramírez, de parte del mar, con la organización, irresistibles, compadre, ha venculado, Agua, granizo y nevada Los latos de la libertad Anunciando su llegada para el goma El pali, bolillo, papas, masto, coffee Ese Frida, ese Gerroni y el Palolo Ese Botas, bolas Y todos los que faltaron ¿Con quién? ¿Con quién inútil? Esta noche es el famoso Iván Juárez El sabor de los Juárez Sabroso Y para mi primo El mení Cortesear el famoso Dexter Que se saquen las chelas Las miches Los pitufos Sabor Venga la marihuana Blanca la coca Hay un saludo para mi flota Esta noche es locos Los locos, los locos, los locos Los locos libertad contigo Sabroso Más Esta noche para mis casi guapos Esta noche casi guapos Que no está más poderoso Famosos Y musculosos Y a veces medio güey Como mi DJ Así son los meros cabrones Que no saluden mis viejas Que no saluden mis viejas El mamás august Upa Upa Baby balacucas Cándalos y albibis El barril de pilo El buco y el kiko El chítero y el guapa ruso Si goza siempre y para siempre ¿Con quién? Si goza siempre y para siempre Si goza siempre y para siempre Esta noche para la bandota Lupita Internacional sube la alfa y chalí Lupita El licenciado Si, Lupita Sonido Superstar José Mora y Kevin Mora a la Habana de Shox La bienvenidos mi compadre Traspón de San Luis ¿Dónde dejo a la bandota compadre? No sé Los dego chambiando Chambiando y gozando Chela, chelita, niños y cerebro Las calagrifas, chunquichangos Escatos de guamanta, leo, chachalacos Conejos, johnny, chico, alucín Pequenas, forever Un palito a chicos, forever, we're ever Joltenkine, patro Y las descolocinas, 13 Contigo tu corazón Se va Se va la rola Hasta ahí nada más La cumbia para Lupita Si, señor Continuamos